Hola Paola, ¿cómo estás? Ay, Luchín, qué alegría verte, por favor. Gracias a la tecnología, conversamos con ella, hermana de Felipe. Él tuvo una vida súper completa, viajó muchísimo, se dedicaba a la profesión que era su vocación y para la que era excelente. Y esa suerte no la tiene todo el mundo. Y él tuvo la suerte de dedicarse a ello y además tener éxito dedicándose a ello y conectar mucho con la gente. Oye, Paulita, cuando erais chica y sabíais que yo trabajaba en televisión en Chile, ¿qué es lo que pensaste? Era muy pequeña. No, ni tanto tampoco. No, ¿tú a qué edad empezaste? Como a los 20, 21. Claro. Me resultó curioso porque yo quería ser actriz desde antes que tú. ¿En serio? Claro, si tú empezaste a esa edad, yo quiero ser actriz. ¿Pero te pareció entretenido que tu hermano en Chile trabajaba en la televisión? Súper entretenido y además me parecía algo misterioso en realidad. Y para mí siempre fue un referente. Entonces era un sueño en algún momento compartir pantalla, ¿no? Ya fuera, siempre decíamos, ya fuera la pantalla pequeña o la pantalla grande, pero compartir pantalla nos hacía mucha, mucha ilusión. ¿Pero te acuerdas cuando fuiste a Chile cuando tenías 14 años y yo te metí de extra en una teleserie? Sí, muy divertido. Eso me enorgulleció mucho, fue divertido, ¿ah? Porque te veía a ti como prota de la teleserie, además ahí en el altar. Y yo de extra, de vibración, entretenido. Estaba preocupada, qué ropa me tenía que poner, ¿no? Por si se me veía algo. Claro, de jovencita recordabas ese momento en el que aparecí de extra en una telenovela que estaba haciendo él. Yo creo que tenía yo como 14 años, todavía no había empezado a estudiar arte dramático ni nada, ya quería ser actriz. Y fui de visita a Chile y, bueno, ahí aparecí de extra. Me hizo mucha, mucha ilusión, obviamente. Bueno, como decíamos, señores, hoy tengo yo a un invitado muy especial y es que ha sido mi cumpleaños, pues, hace poquito. Y yo, ¿qué he pedido? No he querido tarta, no he querido regalos. Yo el regalo que he querido es poder entrevistar a mi hermano. Ah, qué bonito. Hola, hola. Hola, hola. Hola. Era también una persona con un carisma, pero espectacular. Pero tan espectacular que te digo que cuando él venía a visitarme a España en los últimos años o a Inglaterra, aquí no le conocía a nadie y llamaba la atención. Bueno, ya terminó mi participación aquí en la televisión canaria, aquí en España. Creo que triunfé, triunfé en la televisión internacional, triunfé en España. Me quedo chico Chile, ahora me acabo de quedar chico España, ahora voy por otros países. Así que, permiso. Chao, triunfé en España. Chao, lo hice todo. Feli, he salido a la calle para hablar con los chilenos y preguntarle si realmente eres tan famoso como... ¿Fuiste a hacer una encuesta? Sí. ¿Felipe Cameroaga pegaría en la televisión española o no? Es muy conocido. Sí, conocido. ¿Divertido? No, no es divertido, no es... ¿Cómo es? Bien, simpático, buen mozo. Sí, sí, también. Uno al diez. ¿Qué número le pondría? Un diez. Un diez. Un diez. Oye, realmente da la sensación que mi hermano no mentía. O sea, tener a mi hermano primero en mi programa y luego aparecer yo en el suyo y que me diera ese papel tan importante de poder charlar un rato con él ahí en su programa, que me parece además que era un programa maravilloso, pues para mí fue un sueño hecho realidad. Por ejemplo, hablé del amor que siento por una mujer. Y hoy día lo voy a decir, y lo voy a decir con responsabilidad, pero con mucha emoción también. Quiero hablar de una mujer que me ha robado el corazón. Una mujer que, desgraciadamente, está un poco lejos para mí, pero la extraño, echo de menos sus ojos, su sonrisa, su mirada. Es una mujer preciosa, no solamente por fuera, sino que por dentro también. Afortunadamente, una o dos veces en el año, nos comemos a besos porque nos queremos mucho. Quiero ser muy honesto contigo. Sentí mucho pudor cuando el equipo me dijo, vamos a hacer esto con tu hermana. Y yo dije, pero ¿cómo con mi hermana? Porque yo fui bastante crítico de Cecilia Boloco cuando entrevistó a su marido acá en Los Menos. Y yo digo, pero ¿cómo las cosas esas que las conversan en la casa? Hoy día puede ser un día de verdad muy especial para mí porque es una pregunta que me ha atormentado toda mi vida. ¿Por qué yo soy Camiloa que tú eres Fontempi, si somos hermanos? Mira, yo tardé tiempo en averiguarlo, la verdad. ¿Y? Pero es porque tenemos padres distintos. Ahí está, ¿en serio? Claro. ¿Y sabes por qué los dos tenemos el segundo apellido Fernández? ¿Por qué? Porque tenemos la misma madre. Tenemos la misma madre. De todas maneras. Júreme que no me ha atormentado nunca. Júramelo. Los besos los da, bien parecido. Los besos... Hay que ser sincera y la verdad que la técnica del beso se ve que la has practicado. Sí, la has practicado. ¿Qué notas me pondrías ahí en eso? Eh... Un... Del 1 al 7 son las notas acá en Chile. Ah, del 1 al 7 son acá, es verdad. Ya, pues entonces un 5. Un 5. Voy a ser buena. Un 5. O sea, yo era tu referente, pero como no ser actor. Como, claro, tener cuidado con ciertas cosas que yo vi que tú hacías. Perfecto. Perfecto. Ya, yo creo que está bien, de celebraciones, vamos a la pauta. Oye, ¿verdad? Feli muchas veces, cuando hacía el buenos días, me llamaba por Skype y me dejaba la cámara conectada en su móvil, ahí en el sillón donde estaba sentado y yo vivía parte del programa. Hola.